¡Suscríbete al canal! Gracias por haber venido Estamos armando casi el fin de semana próximo Para que la gente salga El 16 van a la tangente, ven a Mauro El 17 van a Niceto, ven a Simón Fuga Estamos armando el fin de semana Estamos armando el fin de semana próximo de Buenos Aires De Palermo, todo en Palermo Viniste hace poco de gira de México Sí, estuve girando por México Fue una gira bastante larga Hicimos 9 ciudades en total ¿Y cómo fue eso? Buenísimo, esta es la cuarta vez que voy Hicimos Toluca, León Querétaro, Ciudad de México Guadalajara Monterrey Ensenada, Tijuana Toqué en Tijuana A pleno Y después nos cruzamos a San Diego Que está ahí nomás Y estuvo muy buena la gira La verdad que fue la más ambiciosa La más larga de todas Y donde se pudo ver también el crecimiento de las giras anteriores Y estoy contento De ir todos los años yendo a tocar Y yo estoy yendo más o menos dos veces por año Y se genera algo que está buenísimo O sea, me siento un poco como que llevo la bandera del rock argentino Sí, de hecho Me siento más argentino que en Argentina Decías, una de las cosas que comentabas era justamente que En algún momento, bueno Con los viajes de Soda en su momento Después hubo bandas que tuvieron mucha suerte allá Como Negritos Verdes Y acá no prosperaban Miguel Mateos Miguel Mateos Y vos justamente decías Que te estabas sintiendo muy cómodo en México Incluso que acá Que puede pasar, digamos Que puede pasar, sí Pero lo que pasa es que es un público, viste Muy, muy, muy abierto La prensa está muy especializada La primera nota que me hicieron La primera vez que fui Me dijeron Qué buenas las líneas de bajo de tu disco Casi me dio un infarto Y está muy bueno oírla Y aparte México es una buena plataforma Para toda Latinoamérica, viste Y aparte como que En esto de Que ustedes se sienten cómodos Con el formato canción Que vos remarcas Supongo que ahí pasa eso también Digamos México está más ávido de la canción La canción tradicional Digo, esto de De ver al artista pop Por encima de otros Tal vez acá son como Más este O por lo menos en algún otro momento Más cerrado Más cerrado, sí De hecho O del palo del rock En algún momento Igual siempre decimos que Cambió bastante la mirada En los últimos años De hecho se diversificó bastante Hay miles de bandas En la escena local Y de hecho se licuó La escena local Claro, claro Pero posiblemente México tenga como algo más tradicional Pasa una cosa muy loca Mira, por ejemplo En Monterrey Tocamos en un lugar Que son cuatro escenarios Que están conectados Que es más Yo no sabía que había cuatro escenarios Creía que había dos conectados Entonces termino de tocar Y me bajo Y me empiezo a caminar Un poco por el lugar Porque llegamos medio justo Estaba la gente esperando ya Se bancaron la prueba de sonido Enchufamos un rápido Y tocamos Y después me empiezo a perder Por el lugar Y de repente Como un pasadizo Una banda heavy tocando Nada que ver Después En el otro escenario Que yo ya sabía Era como una especie De trastienda grande Había una banda de rock Y después Camino un poquito Con un patio atrás A una banda indie tocando Y toda la gente Viste Convivía en el mismo lugar Distinta música Distinto público Y estaba todo bien Como un mini festival Un mini festival Y nos habían comentado Que en realidad O que encontrás vos De diferente Entre el público De México Y el de acá Lo que nos habían comentado En su momento Había venido Florian Y los hijos Los hijos Digamos De los Kylak Y lo que sea Como que eran Menos prejuicios O como que Si hay una banda nueva Van a verla Sin importar Si es conocida o no Y acá a veces Lo que se ve En la serie emergente Que cuando se usa una banda nueva Es Bueno Como tirame la data De que es escuchar Si no No es que la gente Está tan ávida De ver cosas nuevas O al menos De movilizarse Hasta el lugar Capaz que en su casa Si Si no El tema también Es decir El público de acá Acá es Argentina Es enorme Si estamos hablando De acá De capital Buenos Aires Si el público de capital Es un poco más Más prejuicioso Más difícil Pero me ha pasado De ir a tocar a pueblos Y que viste La gente es súper Súper receptiva Lo que es más difícil A veces es Girar acá Viste Y Y la prensa también La prensa también Es mucho más receptiva allá Y de medios grandes Viste De medios mainstream Y acá Acá es más Y acá es más difícil Si Si Nosotros hemos ido A poner la telehit Que es el canal de música De Televisa Siendo un proyecto Para allá es independiente Si Acá anda A ir a canal 13 Golpeando la puerta Es difícil Es difícil Si no estás con una Alessi concuerda Dijo cara Como que sí Es imposible Estoy escuchando Atentamente Está hablando por todos La verdad es que está hablando Es así Es así Es así Pero bueno Muy contento Porque ahora vuelvo Termino de grabar el disco nuevo Y siguen los planes De volver en octubre Porque la idea además En México Es tus dos discos de acá Yo edité un disco allá Acá editar el disco allá Recopilando En realidad ya edité un disco allá Que es un compilado De los dos discos Más dos canciones nuevas Sí Que van a parar al disco nuevo Que ya grabé las bases Un video del año pasado De esos dos temas nuevos Tiene un video con los Con los Mappes Con los Mappes Un video que está increíble Después lo vamos a compartir Es increíble De hecho La hija de los Mappes Te escribió Sí, totalmente Te dijo que era como adorable No, y va más todavía Y ves Esas son cosas que decís Qué ganas de seguir Viste Porque esas son satisfacciones enormes Pero es muy profesional El video El video El video te cuento Lo hicimos Es un video indie Lo hicimos nosotros Los muñecos No tiene nada No aparece nada Yo para mí Gastaste un millón de dólares No, no Es que ese De los creadores De los creadores del Titanic No, pero no es indie Mirá, estuvimos un año Haciéndolas Las marionetas Entre Éramos tres personas Hacimos las marionetas Viendo tutores de YouTube Sin saber muy bien Cómo hacerlas Los mandamos Y bueno Lo terminamos el video Lo hicimos con Agustín Rolandelli Que es un amigo director Que dirige todos mis videos Y cuando sale Yo Lo empezamos a mandar Había una prensa Ahí Y yo también Lo empecé a mover Y lo mando Sin perder nada A la fundación de Jim Henson Y responde la hija No, responde una mina No, responde una mina de prensa Diciendo esto es buenísimo Se lo paso a los Henson Responde la hija de Henson Diciendo Esto es increíble Felicitaciones Ya está Ahí ya estás Ya está Pero sí Porque cuando me voy a México La primera vez La primera vez que fue ese año En el 2015 fue Me llevo la marioneta Y fuimos a hacer Fue la carta de presentación Para México Viste el video Que estuvo buenísimo Y me llevo la marioneta En el avión Un chino terrible Y después termina la gira Nos vamos unos días A Nueva York A descansar Así Pum Vuelvo a mandar el mail Ahí a la fundación de Henson Y me invitaron al taller Donde los hacen A los Muppets En Nueva York Y fue mortal Fue con la marioneta Fotos Hermoso Y no quiero pasar Por delante Porque tenés un estudio Que se llama Spector Spector, sí Hermoso estudio Con un montón de De muñecos De juguetes Es un coleccionista Es mi baticueva Es una especie Mucho más Sí, sí, sí Por eso entré Y vi Mucha similitud Pero Estuvo Fitopáez Hace poco Ahí Grabando demos Pero me interesa Un particular Pete Doherty Estuvo una semana En tu estudio Fue un dolor de cabeza Tenerlo Sí, sí Un dolor de huevo Un tipo que no se controla No se controla No, no Fue con otro Alguien lo asistía Sí Peor era el asistente Argentino Pero Alguien lo proveía Pero trajo a su banda Sí Vino a probar Los productos regionales Porque se quedó ¿Cuánto se quedó? No sé Vino acá y vivía en San Tempo Ya vivía acá Ya vivía acá, ¿no? Sí La novedad de Pete Doherty No es cuando viene Sino cuando se va No, pero Y era Y tocaba en Club Arabo Cualquier cosa Estaba haciendo No, incluso ponele Le prestaron Una banda tributo Le prestó Una guitarra Y yo la tiró al público ¿Viste? Yo lo tenía el pibe al lado Que decía No, no, no No Después también agarró Una cámara de fotos Como esa Y la tiró al público Por momentos Era buena onda ¿Viste? En un momento Estaba ensayando Y yo estaba con Nico Cuando iba al baño Con mi socio No, viste Tenía Pero a veces se rayaba Y Es una pólvora que está ahí Como que la rayás un poquito En un momento dice Trae el burlitzer Y vos la guitarra Y grabemos Nos hizo grabar en el conto Y grabamos Grabamos con él Pero de repente La agarraban Como los rayes Y O llegaba Viste Llegaba muy La banda estaba Desde las nueve de la noche Encima eran horarios Medio crueles Desde las nueve de la noche Y él llegaba a la una Se iba a las cinco Un día le dijimos Pete Basta Chao Lo echamos Viste Basta Y se quejaba De que No, David Road No me echan Ni de acá Me echan Fue intenso Fue una buena experiencia Que se yo Estuvo bueno que esté Pero no sé si la repetiría Pero la próxima Que vaya a la sala de ensayo De ahí En Avenida San Martín Mucho mejor No sé si la conocés La Wicca No, pero yo no Igual Nada pinto Una foto Todo bien Pero te alejás Sí, acá Te presto la sube Y andate a San Telmo Porque se vuelve Tranquilo Se transforma rápidamente En el tío Que se pasó de copas En Navidad Por eso Yo me imagino Que en una época Haberlo tenido a Charlie En otras épocas En un estudio De García Muy parecido Parecido Sí, sí, sí Un poco más iluminado No, bueno Pero ahí Pará Hay un desafío Más allá De lo curioso Del personaje Hay un desafío Desde tu rol Ahí en tu caso De productor Tengo la sala Tengo al tipo acá Es conocido ¿Cómo manejás la situación? Porque no querés salir mal parado Supongo No, era como Controlar el descontrol Claro Había que estar Controlando el descontrol Todo el tiempo Como Jesús María Arriba del toro Lo tenía de domar Lo mismo Un domador Un domador De personaje Tremendo Bueno, igual como experiencia Supongo que es Más que interesante También pasó Como experiencia estuvo bueno Pasó Fito por el estudio Fito estuvo también Hace poco Ya vino Tres veces Qué lindo Qué lindo Muy bueno Estuvo muy bueno Porque lo vi Estuve haciendo los demos Para el disco nuevo Que lo está grabando ahora En Miami Y estuvo buenísimo La verdad La experiencia Muy buena onda ¿Y cómo ves ahí la sala? ¿Es otro lugar Digamos Para vos Como para Seguir explotando O en realidad Vos estás más preocupado Ahora En tu cabeza Ir a México Tocar No, no, no Porque el estudio Sigue funcionando Nosotros somos Dos socios Nicolás Muchi Que es el guitarrista Que toca conmigo Y yo Y que él tiene sus violas Yo tengo mis teclados ahí Y todo el tiempo Viste Vamos sumando Ahora en México Me compré unos teclados En México Los teclados Vinter Son muy baratos ¿Tenés una cosa De coleccionismo Con los teclados también? No, y también está El estudio de mezcla De Sequel Cronenberg Que es el bajista Que toca conmigo Y que es De Rosal Y guitarrista de Rosal Yo toca en Rosal con él Y es como un colectivo Viste De artistas Que se van sumando Somos todos amigos Y todos Es como la fábrica De chocolates Ahí sale un montón de cosas Ahora están los rayos láser Terminando de grabar el disco Y... Pero el estudio sigue Viste Sigue funcionando Uno pegue como rayo láser Re tranquilo Y tenés a Pete Doherty Es como... Está bueno eso Porque se mezclan Todas las energías Claro Lo traje los rombay Por ejemplo La energía de rombay Con Pete Y... Hay que hacer un compilado De la sala Y... Vino un montón de gente Hace 10 años que estamos Claro Un día venís particularmente Con toda la banda Con toda la vida marciana Que yo con ellos toco Hace un montón de tiempo Y suena muy bien Ya nos comunicamos Por telepatía Cuando tocamos Y vamos a presentar Estas dos canciones nuevas Y... El resto De los clásicos Y bueno Y estamos grabando el disco también Ya grabamos las bases Del disco nuevo Así que para este año Puede haber nuevo Sí, en este año Va a salir el disco nuevo Y tenemos Tenemos buenísimo Las bases Y la participación De Bill Roth En uno de los temas Que estuvo de visita acá De músico de él Sí Pero fue buenísimo Porque las grabamos Yo no sabía que venían Ni nada Y llamaba él solo Dijo Che estoy acá Quiero grabar Pum Y grabó Unas vieras Antes de que toquen Una cosa que me pareció interesante Que es Vos no Digamos no Asumís la tecnología Como cualquier músico ahora Y la usa Pero en algún punto La criticaste Desde la sonoridad Como esto de los sonidos crudos Que no se escucha Como que en algún punto No Yo te critico la tecnología Para Porque uno se preocupa Grabando Poniendo un micrófono En un pasillo Para captar una reverb Que lo vamos a seguir haciendo Para que después la gente Lo escuche en el teléfono Exacto Pero La tecnología ayuda Yo los demos del disco nuevo Los hice todo en el iPad Con el GarageBand Y ahora compré Aparatitos Para poder Seguir grabando En el iPad ¿Viste? Pero después a la hora De grabarlo bien Nos gusta Usar Instrumentos reales El estudio Yo me gusta decir Que es anti-Midi Mi estudio Porque están todos los teclados ¿Viste? Y ahora se sumaron Algunos más de Fito Que están ahí Que quedaron ahí Y no se lo vamos a devolver Y está bueno La tecnología De usarla Con un fin No, pero digo Desde el lado de músico De verdad Alés Te debe pasar lo mismo Tal vez Ustedes Lo bueno es que En el vivo Se la juegan Pero No, es que es eso Debe ser eso Es raro Verdaderamente Que después te escuchen En un celular Y es una cagada Eso sí Una cagada Por todo el laburo Digo Hay toda una producción Hay todo Disco anterior solo Y decía Uy, acá Que se yo Y después lo ponía En el celular Y decía Y encima acá Se va a escuchar Pero Mismo ponele Los teclados Vienen cada vez Más truchos Si vos vas a Los Guitar Center Así decir Bueno, a ver Va a estar todo Y no Tecla de plástico De plástico Tecla chiquitita La tecnología En eso En eso falla ¿Viste? Está muy digital La música Hoy por hoy Bueno, Mauro Gracias por haber venido El viernes Vamos a escuchar Un tema Viernes en la tangente 21 horas Va a abrir una banda amiga Se llama El Color Está buenísimo Y los esperamos Los esperamos Que el lugar está bueno Va a sonar re bien Todo Así que Todo divino Vamos a escuchar Un tema De Mauro Lo preparamos A tocar Y después Además ya está CH Respira Que agradecemos Que está acá con nosotros En un maratón Me siento Julián Wech En el programa Sí, sí, sí Tuvimos muchísimo Así que Gracias a todos Por haber venido Gracias Me emociono Bueno, mira